México, una jueza federal impuso al secretario de Marina, Francisco Soberón, cinco multas que suman 40.300 pesos, por no rendir todos los informes sobre un presunto caso de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También puedes leer, militarizan más, suben muertes los hechos, registrados en mayo, fueron denunciados por la oficina del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Foto, reforma también puedes leer, cuánto gana el presidente Enrique Peña Nieto. Carla Macías Lobera, jueza novena de distrito en Guanajuato, ordenó, entre otras cosas que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas, la hora, nombre de los elementos, las calles. Y colonias en donde se realizaron los patrullajes, en qué unidades y si tenían sistema GPS-E, el titular de la SEMAR, almirante Vidal Soberón, ha promovido en los últimos días varios amparos para impugnar el cobro de las multas que corresponde al SAT. Mientras tanto, otra juez federal multó con 8.060 pesos al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos porque no presentó a declarar en calidad de testigo a un militar requerido en un proceso penal. El general también interpuso un amparo para impugnar el pago, el cual ya le fue otorgado, esta nota incluye información de, reforma en esta nota.